Un saludo a todos, que tengan muy buen día. Vamos a platicar sobre úlcera gástrica. Esta es una enfermedad más común de lo que creemos y está ocasionada principalmente por problemas de irritantes, como son el picante, las grasas, comida muy condimentada, por supuesto el alcohol y una mala dieta. Es muy importante entender que la úlcera gástrica puede llevarnos a distintas patologías. En primer lugar, el dolor abdominal, dolor que se presenta en la boca del estómago y que generalmente aparece inmediatamente después de haber comido o tomado bebidas alcohólicas. Cualquier irritante como el picante puede exacerbar esto. Es también importante entender que ese tipo de enfermedades no se curan solas. Requieren de medicamento para irlo controlando, ya que los jugos gástricos juegan otro factor importante en la úlcera. Y si no hacemos caso, esa úlcera va a ser cada vez más grande, se puede convertir en una úlcera sangrante y llegar inclusive a convertirse en un cáncer. Con lo cual, ya estamos hablando de una enfermedad que va a consumir obviamente al paciente y que puede llevarnos a la muerte si no le hacemos caso. Por eso, si ustedes tienen sintomatología de dolor, irritación o inclusive alguna molestia importante de falta de una buena digestión, asistan al médico gastroenterólogo o al médico internista para que empiecen a hacer los estudios de laboratorio, pero sobre todo los estudios radiológicos necesarios para que podamos nosotros ir descartando si esto es una úlcera que fue por irritación simplemente o ya estamos yendo a un proceso más avanzado donde la erosión no se ha controlado y está creciendo. Si fuera el caso, se requieren de tratamientos más importantes donde van a tener que llevar una dieta específica y esta dieta va a permitir que se vaya restaurando la mucosa gástrica. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.